La saga de Monster Hunter tiene numerosos escalones en la cadena alimenticia, donde el más fuerte se come al más débil, algo a lo que estamos muy acostumbrados de ver en nuestro mundo. Sin embargo, como muchos ya sabéis, los dragones ancianos son los monstruos que se hallan en la cúspide de la cadena alimenticia, y estos apenas tienen rivales más allá de otro dragón anciano, pero la naturaleza es sabia, y todos sabemos que siempre ha de haber una especie rival, y es que existen monstruos normales que son iguales o incluso superiores a un dragón anciano, ya sea por su poder de pelea como por el impacto que estos tienen en el ecosistema. Y aunque parezca increíble, existen muchas especies capaces de enfrentar a los dragones ancianos, pero al igual que estos, son muy raros, existen pocos de ellos en la naturaleza, y algunos monstruos solo se sabe de su existencia por leyendas locales y pergaminos. Para empezar, tenemos a especies de monstruos que ya de por sí tienen las capacidades de enfrentar a los dragones ancianos, y en su momento, algunos de ellos fueron catalogados como dragones ancianos por su tremendo poder. Este grupo está conformado por Rayan, Deviljo, Basiljus, Magna Malo y Spinas. Rahan fue el primer monstruo de la saga en formar este grupo, pues debutó en el Monster Hunter 2. Los Rahan son una especie nómada, no tienen un entorno y bioma fijo, saben adaptarse a diferentes climas y entornos con extrema facilidad, cuando llegan a una zona buscan al monstruo gobernante, lo retan y salen victoriosos en la gran mayoría de sus combates. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los Rahans son de nivel dragón anciano? En primer lugar, por el impacto que tienen en el ecosistema, pues se sabe que cuando estos monstruos se cabean, pueden llegar a destruir gran parte del ecosistema hasta que se calman. La segunda razón es que según el lore, en la antigüedad, todos los cazadores que intentaron dar caza a un Rahan, fracasaban, y muchos llegaron a perder la vida. En una ocasión, vieron a un Rahan pegándose con un dragón anciano, y este salió victorioso, quedándose como el monstruo dominante de la zona. Estos fueron los motivos por el que el gémio catalogó a los Rahan como dragones ancianos, hasta que lograron cazar un ejemplar, y a este cuando lo examinaron, descubrieron que no se trataba de un dragón anciano, sino básicamente era un macaco con mucha fuerza. El segundo en formar parte de este grupo fue Debiljo, quien debutó en Monster Hunter 3. Esta especie de monstruos, al igual que los Rahan, son nómadas, no tienen biomas fijos, saben adaptarse a cualquier clima y entorno con extrema facilidad, pero esta especie no busca asentarse, sino que van buscando comida para saciar un hambre insaciable, y devorarán a todo lo que se ponga por delante, ya sea un monstruo común o un dragón anciano. Ahora bien, ¿por qué es de nivel dragón anciano? En primer lugar, por el gran poder que posee Debiljo, es un monstruo muy musculoso, con una fuerza de mordida increíble. Muchos investigadores aseguran que podría ser el monstruo con la mayor fuerza de mordida para el tamaño que tiene, además de poseer una saliva muy corrosiva, y ser usuario del elemento draco, elemento al cual son débiles los dragones ancianos. De hecho, hay avistamientos, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, de que los Debiljo han peleado de igual a igual contra dragones ancianos, y algunos hasta han huido de estas bestias. La segunda, es por su impacto en el ecosistema. En World, nos dicen que el impacto de los Debiljo puede ser mucho más devastador que el de los dragones ancianos, pues hay registros de especies extintas por culpa de Debiljo. Por algo, es conocido como el mayor devorador del mundo. La siguiente especie que tenemos es Baceljus, el infame Wyvern volador que debutó en Monster Hunter World. Partamos de la base que este monstruo es igual que los otros dos. Nómada, no tiene bioma fijo, se adaptan con extrema facilidad a cualquier entorno y clima, pero esta especie tiene algo que los diferencia de los otros dos, pues esa diferencia es que piensan que todo el territorio es suyo, y esto no es una bioma, esto no lo confirma el libro de Dive to Monster Hunter World. Y por ello, todo aquello que vea como un invasor, lo enfrentará, tanto si es un monstruo común o un dragón anciano. Ahora, las razones por las que está en este nivel son las siguientes. La primera, por sus escamas explosivas. Son su arma más destacable contra los monstruos que enfrenta. Esto además, le permite hacer retroceder a monstruos como The Viljo y Raijan, cuando tienen disputas por el territorio, y acabar con varios monstruos a la vez. La segunda, es por la dureza de su coraza, y la gran fuerza que posee este monstruo, ya que pudimos ver en su intro de Rise, como hace retroceder a un Tigwex con extrema facilidad, y en Iceborne, como fue capaz de aguantar los golpes de un gigante regio, cuando este le atacó por sorpresa. La tercera, es por su impacto en el ecosistema. Bacelgius, allá por donde va, le siguen las explosiones. Cuando caza, lanza muchas escamas con las que mata a numerosas presas, aunque luego no se come todos los cadáveres, y además, de que se ha podido ver a muchos monstruos muertos por donde se asienta esta especie, y esto ha provocado un desequilibrio en la cadena alimenticia. Ahora, hablaremos de Magnamalo, monstruo insignia de Monster Hunter Rise. A diferencia de los otros tres, este no es nómada, y hasta ahora, solo se le han avistado en las tierras más cercanas a Kamura, pero este monstruo, para incrementar sus poderes, se alimenta de todas las especies de monstruos, ya sean monstruos grandes o pequeños. Los motivos por los que se encuentra en este puesto, son las siguientes. La primera, es su poder y habilidad de combate, pues se le ha visto pelear de igual a igual, contra criaturas voladoras en el aire, siendo este un animal cuadrúpero, e independientemente de ser un weaver o un dragón anciano, es Magnamalo quien controla la lucha en el cielo, pues podemos ver cómo los tiene a su merced en su propio territorio, y que además, los usa como arma para estamparlos contra los cazadores. La segunda razón, es que Magnamalo, es el depredador de todos los monstruos, da igual que sea un Razzalos, un Almudrón, un Gosh Haraj, que él se alimenta de todos los monstruos, para incrementar sus poderes, cosa que nos dice Fugen, en la cinemática de presentación. Y aunque su fuerza física no es tan sobresaliente, es su técnica y el uso del fuego infernal lo que lo ponen a la cabeza de la cadena alimenticia, pues el gran problema que atañe enfrentar a un Magnamalo, es que es de los pocos monstruos que aprende a pelear contra sus adversarios, tanto es así, que el Fennessey es solo un festín para esta bestia. El gran peligro ecológico que atañe a esta bestia, en realidad, es bastante bajo, aunque es cierto, que al igual que el de Viljo, todos los monstruos son su presa, su hambre no es insaciable, e incluso le quita el trabajo a los cazadores. El gran problema reside en las aldeas, las cuales pueden llegar a correr peligro con estas bestias cerca, pues Kamura, aun estando preparada para afrontar el Fennessey, su mayor temor siempre fue Magnamalo, en especial aquel de hace 50 años. Terminamos este grupo con Espinas, monstruo que apareció en la saga principal en Monster Hunter Rise Sunbreak, pero su debut original fue en la segunda temporada de Monster Hunter Frontier, en 2008. Este monstruo es el único del grupo que solo se encuentra en un tipo de bioma, el Bioma Boscoso Jungla, y en verdad, se trata de una especie bastante tranquila, hasta que le tocan las narices y se cabean, ahí es cuando empieza el caos. Los motivos por el que Espinas está en este grupo son las siguientes, la primera es por su poder defensivo y ofensivo, Los espinas cuentan con una coraza extremadamente dura y resistente, por ello, duermen tan tranquilamente, porque las armas de los cazadores apenas le hacen daño y están recubiertos de numerosas espinas venenosas, por ello, cada golpe de la cabeza y de su cola envenenan a los enemigos, sin embargo, cuando se cabean, su coraza se ablanda, pero a cambio, se mueve mucho más rápido por tierra y aire. El segundo motivo son por las bolas de fuego venenosas, que dependiendo de la especie, tendrán diferentes efectos, en el caso de los espinas comunes, sus bolas de fuego envenenan y paralizan a las víctimas, con el flamígero, envenenan y también van con un veneno corrosivo que desgasta la coraza de sus enemigos, y con el espinas perla, pues bueno, esperando a que salga en la serie principal para decir un dato acertado. El tercer motivo es que hay registros de ejemplares de espinas enfrentando a dragones ancianos como Kusala Daora y Teostra, a los cuales logró matarlos. Recalcamos además que espinas, a diferencia de Raiyan, de Viljo y Bacelgius, su nivel de amenaza es bajo, ya que no suele ser una amenaza para el ecosistema, debido a su naturaleza tranquila. Con este grupo de monstruos terminados, pasamos a las especies raras. La razón del por qué salen en este grupo, es por cómo han evolucionado estos individuos a comparación de sus primos comunes. De primeras, tenemos el caso de los Raz, que poseen escamas más pesadas y acorazadas. Esto obligó a estos individuos a tener un mayor desarrollo físico en sus músculos para moverse rápido y mantener sus habilidades voladoras. Además, esta especie genera un elixir en su interior que incrementa la combustión de sus llamas, dejando sus cabezas al rojo vivo, pero a cambio, sus cabezas se ablandan. Además de que esta coraza metálica los protege del elemento draco, haciéndolos casi inmunes a esta plaga. Luego tenemos al Nargakuga lunar, una especie de Nargakuga que es mucho más veloz, ágil y poderosa que la especie común. Sus púas son venenosas y las cuchillas de estos individuos son mucho más afiladas y resistentes. Estos Nargakugas han logrado evolucionar de tal forma que sus escamas absorben la luz de la luna llena para hacerse invisibles, teniendo una invisibilidad casi como la del Chamilius. Ahora pasamos a mi especie rara favorita, el Lagiacus del Abismo. Esta especie de Lagiacus solo han sido avistados en las zonas más profundas de los mares y océanos. Para adaptarse a las altas presiones, sus corazas se han endurecido y han obtenido un tamaño mucho más grande, naciendo así la especie de Lagiacus más grande y resistente hasta la fecha. De hecho, para cazar en estas zonas, los Lagiacus del Abismo han desarrollado una técnica de caza que no poseen los demás individuos, como girar en círculos para generar tres torbellinos que cuando golpean a la víctima les quita oxígeno, los deja aturdidos y aprovecha ese momento para rematarlos. Estos Lagiacus, a diferencia de sus parientes comunes, tienen bioluminiscencia. La razón de esta propiedad es porque sus cuerpos están mucho más cargados que los demás Lagiacus y con ello atraen a las presas en el fondo marino, además de poseer un voltaje mucho más poderoso. La razón por la que se halla en este nivel se debe a que en una ocasión supuestamente se vio a un individuo pelear de igual a igual contra un Ceadeus, pero claro, estamos hablando del mismo monstruo del que solo se conocía su existencia por los escritos de un pergamino y no sabemos qué tan verídica es esa afirmación dentro del propio lore, pero por las habilidades mostradas podemos confirmar que está a la par de los dragones ancianos. Luego tenemos probablemente a la especie rara más agresiva de este grupo, el Tigrex Igneo, una especie de Tigrex que tienen un cuerpo de color rojo y sus brazos expulsan pólvora por cada movimiento que hacen y cuando lanzan rocas, éstas se cargan de nitro. Se trata de la especie de Tigrex más grande hasta la fecha, siendo probablemente la segunda especie de Tigrex más fuerte en Fuerza Bruta. Cuentan con escamas muy resistentes, pero éstas se van ablandando cuanto más se cabean, llegando a tener dos niveles de cabeo. Con esta subida de temperatura, sus músculos mejoran su capacidad motriz, lo que les permite embestir con más velocidad y fuerza. Al igual que todas las especies de Tigrex, usan sus poderosos rugidos como arma. De hecho, esta especie de Tigrex es la que más usa estos ataques, sobre todo en su segundo nivel de cabeo. Por último, tenemos al Mitsuzune Violeta, la especie rara más reciente de la saga hasta ahora. Esta especie de Mitsuzune genera una espuma inflamable que parece petróleo, que ésta entra en ignición cuando pelean y al estar impregnados en este fluido, lo encienden por su cuerpo. Así, cuando golpean con partes de su cuerpo como las patas delanteras, éstas producen una explosión de fuego. Su estilo de combate es mucho más fluido, ágil y preciso que los Mitsuzune comunes, además de que tiene un control sobre sus burbujas mucho mayor que las demás especies de Mitsuzune hasta ahora, pues cuando las disparan, éstas producen en su interior una mini combustión para dirigirse a la dirección en la que apuntó el Mitsuzune. Y el punto culmen del control con las burbujas es cuando lanza una enorme burbuja al cielo que la va guiando para que se mueva mucho más grande y cuando la ha cargado lo suficiente arremolina a la víctima para que la burbuja le caiga acabando en una enorme explosión. Luego está el chorro de agua que al entrar en contacto con el suelo se produce un charco de burbujas que se va hinchando mientras se va prendiendo de fuego hasta llegar al punto en el que explota. Que vamos, con todas las capacidades explosivas las que posee no es de extrañar esta catalogación. Y como pueden ver todas las especies raras que hemos visto tienen una posición más alta en la cadena alimenticia respecto a sus contrapartes comunes. Ahora pasaremos a hablar de las variantes. Versiones de monstruos que en algunos casos estos no presentan un cambio muy drástico haciéndonos pensar que es el monstruo normal solo que cabeado y otros sí que tienen cambios en su fisionomía acarreando en nuevas habilidades o estilos de combate. Destacamos que en la mayoría de casos estos monstruos siguen estando en la misma posición de la cadena alimenticia que sus contrapartes comunes. De hecho algunos pueden ser encarados por las versiones normales y ser derrotados. Otros sí que están en un nivel muy superior a sus versiones comunes y por ello entran en este nivel de amenaza. El primero se trata del Rahan Furioso individuos que perdió en la cola y con el tiempo sus nervios y corazones se cargaron tanto de electricidad que activaron un modo de enfado que no tiene fin. Estos individuos son mucho más agresivos y ágiles que los Rahan comunes además de adquirir nuevas habilidades como sobrecargar sus brazos cuando quieren porque siempre están amarillos y nuevas habilidades con el elemento rayo como lanzar numerosas bolas de rayo o expandir explosiones eléctricas por el suelo cuando meten la mano bajo este. El segundo es el débil yo salvaje individuos que por increíble que parezcan están más ambientos que los ejemplares normales y son mucho más agresivos esta variante de alguna manera ha perdido el control del elemento Draco haciendo que sus músculos estén siempre hinchados y generando Draco de forma constante es tan grande la sobrecarga que casi todos sus ataques de mordisco expulsan Draco y además que cuando estos individuos se enfadan el Draco fluye por su cara esta energía desbordante daña a los cazadores solo con estar pegados a su cara y hay registros de que un debillo desbordado de Draco acabó matando un bosque entero el tercero es la única variante que es mucho más peligrosa que su versión común el Brachidios Colérico un Brachidios que padece de gigantismo y que debido a su gran tamaño tuvo que adaptarse a las zonas más intensas de los volcanes como la isla Ingel esto hizo que su hongo se expandiese mejorase en propiedades explosivas pero a cambio se vuelve mucho más inestable debido a estas mejoras su poder aumentó tanto que ahora puede pelear de igual a igual con los dragones ancianos y monstruos muy peligrosos como el debillo salvaje y el Rhajan Furioso el cuarto es el Brachidios Magma individuos que generan un fluido de nitro tan concentrado que han incrementado notoriamente las capacidades explosivas de sus escamas llegando estas a tener un nuevo nivel de carga produciendo explosiones de mayor radio y volatilidad si ya de por si los Brachidios son muy territoriales y agresivos con los invasores estos lo son mucho más la quinta variante es la más reciente en la saga que es el Magna Malo Humillado quien destaca por ser muchísimas veces más abridoso que sus congéneres comunes pues ha llevado sus técnicas a otro nivel y su dominio del fuego infernal está mucho más perfeccionado llegando a dominar incluso el elemento Draco bajo ciertas circunstancias pero lo peor de esta bestia no es ni su fuerza ni su dominio elemental sino el cómo ha logrado aprender a usar sus enormes espolones de táctiles como cuchillas llegando a perfeccionar su filo por sí mismo su nivel de poder es desconocido pues al igual que los Magna Malos comunes su fuerza se basa en su destreza sí que sabemos que es de una de las mayores prioridades del gemio recibiendo una catalogación del máximo nivel de amenaza pese a que este monstruo no conlleva apenas ningún tipo de amenaza latente para el ecosistema o para las aldeas de forma inminente sobre esta bestia indagaremos mucho más a fondo en un futuro vídeo no sin antes concretar que aunque es catalogado como variante lo correcto sería tratarlo como una especie única pero bueno Monster Hunter siguiendo con las variaciones tenemos a los mutantes aparecidos en Monster Hunter Generations son monstruos que como su nombre indica presentan una mutación en su cuerpo con muchas comillas la verdad pues realmente algunos individuos es que ni siquiera derriban de una mutación quitando todo eso de lado estos monstruos se caracterizan por superar desorbitadamente a sus contrapartes comunes hasta el punto que su nivel de combate es infinitamente superior al del propio rango especificando a los jugadores que seguramente requieran de rangos muy superiores para vencer por ejemplo a un Arzuros Ambar estos monstruos aunque ostentan el rango de poder de un dragón anciano realmente no presentan un gran inconveniente para el ecosistema o por lo menos para el guemio pues para ellos es mucho más importante su preservación e investigación que su caza por causas mayores la única excepción es probablemente el diablo sanguinario pues su abrumador poder y su agresividad obligó a retirarse a dos de los mejores cazadores de la historia del guemio esta bestia atenta con suma violencia ante cualquiera que se acerque a sus proximidades semejante a los diablos convencionales con la diferencia de que no tiene ningún depredador o rival lo cual causó una gran alarma por parte del guemio destacando a este monstruo el segundo mutante que se podría considerar en la cúspide es el Rázalos Maldito con un veneno mortal y un fuego abrumador sumado a sus formidables extremidades que le dotan de la capacidad de sostenerse en el aire incluso con ganadas de luz sin embargo este monstruo es mucho menos temido por el guemio que el diablo sanguinario pues no parece desatar mayor problema en el ecosistema ni difiere en exceso sus hábitos con los Rázalos normales para terminar con las versiones alternativas de los monstruos tenemos a los monstruos Apex de Rise o por como se les conoce en japonés Nushi que significa jefe de la manada monstruos que se vivieron a una terrible experiencia que los dejó marcados de terror estos monstruos lograron volverse tan fuertes que pueden provocar estampidas de monstruos para atacar la aldea de Kamura teniendo en sus filas numerosos monstruos entre ellos Raijan y Basil Yush además de que las trampas de choque escollo y de arena no les afecta y que estos monstruos han logueado algo que ni los dragones ancianos como Teostra pueden sobreponerse a los hilos del cortocóptero si quieren saber más cosas sobre estos individuos ya hay un vídeo en el canal en el que se explicaron terminado con las contrapartes de los monstruos ahora vamos a ver a los monstruos que han sido potenciados por algún factor externo el primer tipo que tenemos son afectados por la cólera del magala los monstruos coléricos monstruos que portan un virus muy contagioso esta enfermedad hace que se vuelvan un gran peligro para el ecosistema ya que pueden infectar a otros animales y llegar al punto de acabar con toda la fauna de la zona también hace que se vuelvan muy agresivos y ligeramente más fuerte que los normales pero estos aún pueden ser derrotados por un ejemplar sano de su misma especie o por una especie rival depredadora el problema es cuando hablamos de un ejemplar que ha logrado sobreponerse a la cólera y ha obtenido los beneficios y eliminado todas las desventajas esos ejemplares son conocidos como Apex monstruos tan poderosos que rivalizan y en algunos casos superan en poder a los dragones ancianos hay registros además de que ciertos monstruos Apex han llegado a asediar la ciudad de Dundorma provocando mucha destrucción en estos asedios el segundo tipo son los monstruos afigidos monstruos que se han vuelto de manera temporal huésped de los Curio parásitos que han tenido una relación simbiótica con Malseno y Gais Magor estos monstruos no ascienden en la caína alimenticia pero el problema está en que son portadores de Curio lo que les permite incurvar sus huevos alimentarlos y llegar a un gran número de huéspedes y acabar con gran parte de la fauna el tercer tipo son los monstruos curtidos estos individuos solo se les han dado en el nuevo mundo se tratan de monstruos que han estado expuestos durante mucho tiempo a grandes cantidades de bioenergía haciéndolos más fuertes que los monstruos normales pero hasta el momento los únicos monstruos que han estado en la categoría nivel dragón anciano han sido la Diablos Negia y el Cino Vestigio en el caso de la Diablos Negia lo sabemos porque en Dive to Monster Hunter World dicen que en términos de destreza física se comparan a los dragones ancianos y con el Cino Vestigio recalco que es solo una suposición ya que para cazar a este monstruo hay que ser rango 100 de nivel maestro mismo nivel en el que cazas a dragones ancianos curtidos y como no he tenido acceso a Dive to Monster Hunter World Iceborne pues no puedo afirmar nada hasta que vea el libro y ya para terminar tenemos a los monstruos Hyper de Generations individuos que tienen los niveles de adrenalina por las nubes produciendo una nervina oscura en ciertas partes de su cuerpo incrementando el poder de sus golpes físicos y sus ataques de aliento además de que estos monstruos no conocen el significado de la palabra fatiga aunque en algunos casos estos monstruos no suponen un gran problema como puede ser un Hyper Yang Kutku que lo cierto es que cuando se tratan de monstruos agresivos como los Diablos o Glavenus estos pueden suponer un peligro a nivel dragón anciano por ello el Gamio manda la eliminación o captura de estos especímenes y si hablamos de estos 5 en Hyper pues ya se pueden imaginar que tan peligrosos pueden ser ahora con todo esto explicado ¿acaso puede existir monstruos que puedan suponer una mayor amenaza que todos estos? pues sí existen un total de 3 monstruos que suponen una amenaza mucho mayor que incluso Cuchara o Lunastra en poder empezamos con los Weaven Voladores conocidos como a Cantor y Ucanlos dos Weaven primitivos de enorme tamaño cuyo poder les ha permitido no necesitar de mayor evolución con respecto al resto de Weavens Voladores aunque estas bestias no pueden volar poseen la morfología esperada en este grupo de monstruos gracias a su gran tamaño y fuerza han conseguido adaptarse a entornos muy agresivos e incluso inhóspitos para la gran mayoría de monstruos como lo son el campo de batalla el cañón de lava y la isla Ingel por parte de Acantor y en el caso de Ucanlos la cima nevada y la zona polar en el caso de Acantor podemos ver como algunos de sus hábitats son incluso compartidos con los monstruos más poderosos de Monster Hunter el caso de Ucanlos queda patente que su hábitat es casi inhabitable para la gran mayoría de las criaturas ambos monstruos son amenazas constantes para el guemio pues la más mínima de sus acciones puede perturbar la paz de por ejemplo la aldea de Poke sin embargo también son imprescindibles para el ecosistema pues Acantor pone a raya a monstruos como los gabios que carecen de un depredador natural e incluso ahuyentan con su sola presencia a los dragones ancianos compartiendo esta característica con Ucanlos por el lado de Ucanlos es un poco más difícil de ver el beneficio suyo en el ecosistema pues sus entornos son por no más general alejados de cualquier zona habitable siendo los ejemplares más próximos a aldeas muy problemáticos por sus patrones de conducta el siguiente es el Shen Gaoren un carapaceón colosal introducido en Monster Hunter 2 este carapaceón ha evolucionado para encontrar alimento entre las enormes montañas en las que habita adquiriendo así ese imponente tamaño tan descomunal que incluso porta el creáneo del Lao San Lung como caparazón a diferencia de espinas esta bestia es una amenaza constante para la humanidad a pesar de ser una criatura bastante pacífica pues al vagar por su territorio suele arrasar con sus enormes patas las edificaciones humanas convirtiéndose así en una de las mayores prioridades del gemio a la hora de vigilar su actividad al igual que ocurre con el propio Lao San Lung pero no hay que dejarse engañar pues aún siendo pacífico el Shen Gaoren es sumamente poderoso siendo capaz de derribar fortalezas humanas preparadas para aguantar en vistes del propio Lao San Lung y por si fuera poco sus pinzas no son sólo un poderoso arriete para derribar fortificaciones sino que fácilmente podrían despedazar a casi cualquier monstruo con suma facilidad muy pocos dragones ancianos gustarían de enfrentarse a esta bestia pues ya sólo el creáneo del Lao San Lung sirve como buena advertencia de su peligrosidad aunque principalmente se avala la teoría de que los Shen Gaoren obtienen estos cráneos de cadáveres debido a sus conductas pacíficas hasta ahora todos los monstruos que hemos visto podemos entender con un simple vistazo que se tratan de monstruos equiparables o superiores a un dragón anciano pero existe una especie que no aparenta ser una amenaza de este nivel pero créanme que el monstruo con el que vamos a cerrar esta lista puede sorprender a más de uno si no lo conoce y ese monstruo es nada más y nada menos que Azalka Azalka es un neopterón que vio la luz en Monster Hunter Generations Ultimate como jefe final del rango G a pesar de que su fuerza real es menor que la de varios de los integrantes de las amenazas de nivel dragón anciano lo cierto es que de forma semejante a Magna Malo su poder reside en sus habilidades este neopterón es capaz de utilizar todo aquello que encuentra como arma usando sus hilos de seda para ir generando armas más poderosas el problema real reside en que es capaz de utilizar el armamento humano para generar armas más temibles llegando incluso a generar su propio mecha espantalao Sanlun siendo esta bestia ahuyentada únicamente por el propio Fatalis pero es que el mecha no es lo único que hace a esta bestia sumamente peligrosa sino que al igual que Narwa la que adora es capaz de utilizar los matadragones como arma pero de una forma mucho más precisa y aterradora que la dragona anciana al ser un insecto no podemos asegurar a ciencia cierta que realmente use raciocinio o inteligencia para entender como usa las armas que acopla sin embargo al igual que muchos insectos en la vida real si entiende como crear un ser aterrador de ahí que el mecha parezca un monstruo colosal y por ende que sepa usar armas como los matadragones pues un objeto punzante sigue siendo un objeto punzante por si fuera poco Azalkan no solo es una amenaza por la fuerza de su mecha y por la necesidad de buscar mejores piezas para estar arrasando bastiones sino que al igual que ocurrió con Lao Sanlun muchos monstruos se ven muy alterados por esta bestia mecánica tanto que migran ecosistemas enteros huyendo de la bestia sino que además también están presente las bestias que aprovechan este rastro de caos y destrucción cual Feneci aunque con el matiz de que Azalka no es consciente de esta situación y tampoco busca generarla con todo esto a donde podemos llegar pues llegamos a la conclusión de que Azalka podría ser una de las mayores amenazas existentes en el mundo de Monster Hunter inclusive podríamos ponerla por encima de los dragones prohibidos como Fatalis pues cuanto más avance la humanidad y su tecnología más fuertes serán los mecas de Azalka los primeros monstruos que empezaron esta catalogación fueron el raza los plateado y la raza andorada en el Monster Hunter G de 2005 la generación que introdujo a más monstruos de este tipo fue la cuarta con el Tygex Igneo el Beacidios Colérico los monstruos de la cólera más su versión Apex los Mutantes los Hiper y Azalka Barrioth Sinodon no está catalogado como nivel de amenaza dragón anciano a pesar de que este monstruo tiene un nivel de pelea muy superior al Barrioth Común y el aliento de hielo que lanza es tan frío que puede congelar el suelo para atrapar a los cazadores como Belkana de hecho este monstruo lo hace con mucha más frecuencia y hasta parece que lo hace más fácilmente que la propia Belkana pero como este monstruo fue hecho de imprevisto para compensar la espera de Alatreon por la pandemia digamos que su lore lo diseñaron bastante fatal es que es muy contradictorio lo que se ven en las disputas territoriales con lo que el monstruo demuestra en combate esperemos que en un futuro le cambien esto si han estado muy atentos habrán visto que en ningún momento he mencionado al Gore Magala y la razón es más que simple obvio que es un monstruo de nivel dragón anciano porque es un sagar en un estado joven de hecho por esto mismo debería ser un dragón anciano pero el equipo de Monster Hunter se pasa el lore por el forro de los cojones siempre que toca hablar del Gore Magala y su clasificación porque no debemos olvidar que en Wall decían esto lo que no sabes en qué clasificar lo tiras a la pila de dragones ancianos y esto es mil veces peor porque se trata de una puta cría de un dragón anciano ah bueno y que también tiene la cólera así que su impacto en el ecosistema pues es bastante grande y en poder está por encima de monstruos como Rázalos y Serrigios pero no lo guiaría a derrotar a un Bacelgius o a un Raham sí que les dejaría secuelas por la cólera pero ganar en un mano a mano por el territorio la verdad es que no lo parece también mencionar que ha habido muchos monstruos y tipos de monstruos potenciados que no he mencionado en este vídeo porque pertenecen a los spin-off y nombrarlos a todos pues dejaría un vídeo bastante largo así que di prioridad a lo que se ha visto hasta ahora en la saga principal en algún momento estos monstruos también tendrán su protagonismo pero por el momento se van a quedar apartados y bueno gente pues hasta aquí llega este vídeo que ha sido hecho por una meta de likes que puse en uno de mis vídeos de TikTok este vídeo era mucho más